Iniciamos con los hechos con un enlace hasta las afueras del Juzgado de Paz de San José Villanueva, donde la Fiscalía presentó la acusación formal en contra de varios agentes de la policía implicados en la muerte de ocho personas en la finca San Blas. Para que nos amplíe esta información, nos enlazamos con Azucena Sandoval. Buenas tardes, Azucena. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes también a todos los que están en sintonía de Canal 12. Ya lo decías tú, durante el transcurso de la mañana, fiscales presentaron en Juzgados de Paz el requerimiento contra ocho elementos del grupo de reacción policial. Ellos están involucrados en el asesinato de ocho supuestos pandilleros, un hecho que se registró en marzo de 2015, esto en la finca cafetalera de San Blas, justamente en San José Villanueva, y en donde, según algunas versiones, se habría procedido de manera ilegal. Sin embargo, durante el transcurso de la mañana, el ministro de Seguridad, Ramírez Landa Verde, habló en torno a este caso en Hechos AM, y él ha confirmado que se ha actuado de forma legítima, y prácticamente les está dando todo el respaldo a estos elementos del grupo de reacción policial. Escuchamos parte de las declaraciones que se brindaron justamente esta mañana. Desde un primer momento dijimos que había sido una intervención legítima de la policía. Los miembros de la policía que están detenidos por esa razón actuaron en cumplimiento a órdenes superiores, en cumplimiento a sus responsabilidades profesionales de perseguir a los grupos delictivos que se ocultan en todo el país, en la medida que por el momento los grupos delincuenciales han optado, muchos de ellos, por ocultarse en zonas rurales del país, muchas de estas remotas. Es obligación de las instituciones darles persecución, ir tras su captura, combatir esa práctica. Y en la medida que estos grupos se resistan usando la violencia y armas de fuego, pues puede haber consecuencias de este tipo. Esperamos que estas vayan disminuyendo. Además ha confirmado y espera que en este caso se actúe de manera correcta y espera, por supuesto, de que los involucrados en este caso salgan libres de toda acusación. En el transcurso de la mañana vino la fiscal a presentar este requerimiento, sin embargo no se nos brindó declaraciones sobre este caso. Además los defensores también de estos implicados vinieron y escuchamos parte de lo que se nos dijo justamente en el transcurso del mediodía. Abogado Buenas, ¿será que nos brinda usted un poco de declaraciones sobre este caso? ¿O sin rostro, abogado? ¿Sólo para que nos comente? ¿Tiene reserva el caso? Sí. ¿Por qué tiene reserva? Sí, tiene reserva. ¿Qué es lo que ha... ¿Abogada? ¿Será que nos brinda declaraciones? Ahí viene la otra, ahí viene la otra. ¿Enfoque qué? Es parte entonces del hermetismo que se vivió durante el transcurso de la mañana, esto para no hablar en torno al caso en donde la Fiscalía General de la República prácticamente ya ha girado la orden de captura contra siete elementos del grupo de reacción policial y hay cuatro capturas. En esta misma situación ya se ha pronunciado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ha dicho que no se trató de un enfrentamiento como se quiso o como se está dando a conocer por parte de la policía, sino más bien se ha tratado de ejecuciones extra legales. Habrá que esperar cómo se desarrolla este caso, ya que como lo confirmaba prácticamente la defensa, el caso tiene reserva, así es que esta es parte de todo lo que se vivió durante el transcurso de la mañana y por supuesto le vamos a estar presentando una nota completa con otras declaraciones sobre esta situación. Y estaremos pendientes. Gracias, Azucena. Feliz tarde.